La llegada de la pandemia a México puso en la mira las carencias que existen en el servicio de internet en algunos estados. En la comunidad de La Canicua, que se ubica en el municipio de Tlalchapa, en Guerrero, debido a las dificultades de tomar clases a distancia, padres de 10 niños decidieron enviarlos a la escuela. Todos los alumnos traen puesto el cubrebocas y el profesor les aplica gel en cuanto llegan al salón. No tiene mucho que comenzar, fue como hace dos semanas que empezamos. Estaban preocupados por sus hijos que no tenían clases. Venía el maestro, ponía el trabajo y no estaban aprendiendo, porque aquí la mayoría de padres de familia son padres que no saben estudiar. Entonces los niños necesitan un maestro para que ellos puedan aprender a escribir y leer. Porque aquí no tenemos internet y se nos dificulta mucho para trabajar así. Y pues se nos hace más fácil que esté el maestro, porque son poquitos niños, no son muchos. Y pues siento que estamos alejados de la aglomeración de personas. Ahí en Camico, en la mitad de la nada, en la Sierra de Guerrero, precisamente estos niños y este maestro están dando el ejemplo. En casas que están hechas y construidas, por supuesto, con estos bloques de hormigón, en donde no tienen absolutamente nada. Nos vamos de la política, ¿no? Dejamos a López-Gatell, dejamos a los conservadores, a la prensa fifí, dejamos absolutamente a todos. Y ahí los niños están poniendo el ejemplo. Ojalá que lo hagan también los políticos. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro informó que el próximo 25 de enero se reanudarían las clases presenciales de forma paulatina, si las condiciones así lo permiten. Detalló que el regreso a las aulas será de forma voluntaria y los maestros serán sometidos a una evaluación médica para determinar quiénes podrían estar en riesgo y de esta forma evitar contagios. Las clases presenciales son optativas para los padres de familia. Es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases, no está obligado a mandarlo a clases. Podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa.